El programa de empleo, de seguro de desempleo, funcione y funcione bien y atender el conjunto de programas restantes. También, una parte fundamental es iniciar contactos con las organizaciones de los trabajadores en el sitio federal y también las organizaciones de los empleadores, las organizaciones empresariales y de gente que invierte en la ciudad. ¿Y cómo se dice ese acercamiento? ¿Cómo se va a acercar a los empresarios? Lo haré, en primer lugar, de manera directa. Hay necesidad de ponerse a disposición de todos ellos, de entrar en contacto, de abrir canales de comunicación, de contacto directo y, desde luego, preparar un plan de 100 días que permita reestructurar el conjunto de la Secretaría y relanzar los nuevos proyectos que tenemos que impulsar. Por ejemplo, el de desempleo, ¿cómo se relanzaría el seguro de desempleo? Depende también del marco presupuestal. Esperaría que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto 2013 para determinar cuál es el marco general que tendremos en el marco general de la normativa que el jefe de gobierno va a determinar en materia presupuestal para el próximo año. En función de lo que tendremos de disponibilidad, podremos relanzar de manera mucho más abierta, mucho más amplia, el seguro de desempleo y complementarlo con lo que puedan significar los recursos federales que se aplique en el Instituto Federal. En algunas ocasiones, la Feria del Empleo está más abocada a oficios, digamos, de conseguir para un plomero, para un electricista, y hay poco como para profesionales. ¿Eso se va a ver? Vamos a tener que ampliar la posibilidad de que la Feria del Empleo ofrezca empleos calificados y para ello tenemos que convencer a empresas que requieran mano de obra calificada. También la Feria, hasta ahora, que ha tenido una buena aceptación en la ciudad, ha servido para que gentes de oficios diversos puedan encontrar labores y trabajo, algunos temporal y algunos más definitivo. En la Feria hay que profundizarla, hay que ampliarla a sus alcances, hay que hacer una convocatoria mucho más amplia, hay que facilitar que los empleadores vayan a donde pueden encontrar mano de obra que requieren y donde haya trabajadores que tengan un espacio para encontrar oportunidades y luego juntos entrar en el tema de la capacitación. La mano de obra del Instituto Federal requiere un impulso a su capacitación para que esto permita mejores ingresos, mejores capacidades y más oportunidades de colocación. ¿Sus lazos de amistad con los empresarios ayudan para que también el empleo se vea reforzado en la ciudad? Afortunadamente, en mis cargos anteriores pude establecer una relación muy fluida y directa con dirigentes empresariales y con sus integrantes de las cámaras aquí en la Ciudad de México, también con las organizaciones sindicales de la Ciudad, incluyendo los sindicatos nacionales que tienen su sede aquí en la capital de la República, aunque eso tienen un ámbito federal. Pero confío en que yo pueda tener una relación de mucha franqueza, de mucha cordialidad, de mucha confianza, con el mundo de los trabajadores y con el mundo de los empresarios. Al final de cuentas, ambos son indispensables para que la ciudad tenga empleo bien remunerado, nuevas plazas, desarrollo económico. ¿Puede hacer algunas alianzas con Moreno, con el Estado de México, para ver si se puede diversificar el empleo o solamente la ciudad? Mira, particularmente con el Estado de México tenemos que establecer algunas formas de comunicación. En la Feria del Empleo viene una buena cantidad de solicitantes del Estado de México y también en otros programas que la Secretaría tiene, estamos localizando que vienen gente del Estado de México a trabajar a la ciudad. Son millones de trabajadores del Estado vecino que tienen su fuente de trabajo aquí y por lo tanto se requiere una coordinación con el gobierno capitalino. ¿Algo que quiera agregar? Solamente que esta Secretaría es un gran honor dirigirla, es un gran reto, una gran oportunidad y espero contribuir a que el gobierno del doctor Mancera dé resultados en materia de trabajo, de capacitación, de empleo, de buenas relaciones laborales, de un clima para la inversión, un clima para la apertura de plazas y una buena calidad del trabajo para todos. Bueno, muchas gracias.